Tráela Tráela Eso, eh, guagua Oye, ya, suelta Ando, Carla Tráela Pedra, tráela Suelta, bo Oye, suelta Ya, ando, Carla Tráela Ay, ando, Carla Tráela Eso, eh, la guagua galona Pero suéltala, suéltala, bo Uy Suéltala, para poder tirártela Ay Ya, suelta, suelta Ya No, Carla Tráela Suelta, suelta 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 Uy, eso, eh ¿Dónde la jate? Mira Ya Ya No, Carla Tráela Ya, descansa ¿Qué? ¿Qué?